Bueno, muy buenas noches ya a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy en esta nueva clase, en esta segunda clase de cocina en vivo con la nutricionista, la doctora Carolina Marín. El día de hoy vamos a tener unas recetas de la región brunca y ella nos va a preparar tres recetas que son la primera pastel de papa de yuca, la segunda ensalada de papa con mostaza a huevo y empanadas de plátano maduro con queso y frijoles. Además, durante el proceso de la elaboración de estos productos ella nos va a ir indicando los valores nutricionales, algunos tips como nutricionista que nos pueda aconsejar y la modalidad de esta charla es un poquito distinta a las demás. Mientras ella va preparando las recetas, ustedes pueden ir haciendo preguntas, ya sea a través del micrófono o a través del chat. Es importante respetar los turnos y si quisieran hacer preguntas durante la transmisión, por favor levantar la manito. Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te saludamos desde la Oficina de Promoción Estudiantil y del Programa de Vidas Saludables de la UNED. Hola, ¿cómo están? Un placer verlos a todos acá. Espero que ya haya bastante gente conectada. Bueno, para mí es un placer estar de nuevo en una elaboración de recetas saludables. Recuerden que ante todo van a ser recetas que queremos dar ese enfoque para que fomentemos la cocina en casa y, por supuesto, de forma más saludable, baja en grasa, en cantidades moderadas y quitando ese estigma, tal vez, de que le tenemos miedo a ciertos alimentos. No sé si empezamos de una vez o damos un chancecito más. ¿Ustedes me dicen? Carolina, yo creo que ya podemos iniciar. Tengo 32 asistentes en esta charla, así que podemos dar el inicio. Ok, perfecto. Bueno, lo que tenemos por acá es la elaboración del pastel de yuca con base en carne molida. Acá ya tenemos lo que es preparado, lo que es el moldecito de la yuca ya previamente hervida y triturada como un purecito. Ok, la idea de esto es enseñarles a ustedes cómo tiene que ir viendo el proceso de esta elaboración con respecto al pastel de yuca. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir la yuca, algo que ustedes tienen que ver es cuál es el proceso, digamos, cuando yo ya sé que voy a hacerlo puré, por decirlo así, para que quede de esta forma, ¿verdad? O, por ejemplo, en esta consistencia completamente. Ok, entonces, en este caso, lo primero es saber cómo sacar esta cascarita que tiene acá la yuca. Esto es muy importante porque la yuca es bastante dura. Entonces, en este caso, por acá, vamos a tratar de introducir el cuchillo y ir levantando la cascarita, ¿ok? Entonces, de esta forma, como pudieron ver, es más fácil ir pelándola, ¿verdad? Y partiendo, ojalá. Bueno, a mí me gusta partirla así en trocitos porque creo que es como más fácil de sacar esa cáscara. Y acá, yo nada más lo que hago es mover hacia los lados, como pueden ver, y va saliendo esa cáscara. Entonces, después de haber hecho esto, parto en trozos, ¿verdad? Después de quitar esta cáscara, lo parto en trozos, pongo agua a hervir hasta que quede este tipo de, bueno, la yuca de esta forma. Y después vamos a elaborar lo que es el relleno de nuestro pastel, que en este caso va siendo el pastelito de caña molida. Yo no escucho, ¿perdón? No sé si alguien puede revisar ahí los micrófonos, el audio para que los apaguen, por favor. Muchas gracias. Y en este caso, la elaboración de la carne, yo la hice con meramente olores como sal, pimienta, una cucharadita de salsa lisana, cebolla, chile dulce y al final le echamos un poquito de culant. Entonces, para esto, ya teniendo el purecito de yuca, agregamos lo que es el relleno de nuestro pastel de yuca. Como un tip importante, sabemos, ¿verdad?, que la yuca es carbohidrato y al ser carbohidrato, aporta energía, es muy importante que le veamos ese lado positivo a los carbohidratos, no es que sean siempre los malos de la película. Y algo súper bonito, digamos, de consumir yuca es que tiene bastante magnesio, fósforo y calcio, aunque ustedes no lo crean, bastante vitamina D y eso nos da mucha salud a nivel de nervios. Así como ustedes pueden ver, tapamos ya nuestro pastel de yuca y yo esta vez sí decidí agregar un poquito, vean que es apenas una capa muy delgada de queso mozzarella y lo vamos a poner a dorar y a derretir por al menos unos 10 minutitos en lo que es el horno que quede bien distribuido ese queso y en este caso vamos a meter al horno lo que es el pastelito de yuca y lo vamos a dejar dorar como les decía por al menos unos 10 minutitos, ¿ok? Eso sería como así de fácil de realizar, en realidad no lo veo nada complicado, creo que lo más complicado es llegar a pelar la yuca que en realidad es bastante dura y en sí es súper importante tener un buen cuchillito y sí tener la habilidad, ¿verdad? para poder sacarle la cáscara, partir ojalá en buenos trozos delgaditos en esta yuca para que ojalá se cocine más fácil y más rápido ya que más o menos yo corté unos trozos así y tuve que ponerlo a hervir con bastante agua porque por ejemplo duré como, ¿qué le digo? media hora tal vez hirviendo a que quedara hasta esta consistencia. Espero que les sirvan a montones las ideas que les estoy dando y no sé si sale alguien con alguna duda o pregunta que tengan sobre el pastel de yuca. Carolina, por el momento no tengo preguntas en el chat no sé si quisiera alguien preguntar con respecto a esta receta si alguien quiere comentar algo en el chat también lo puede hacer algún tip que sepan por ahí o pueden, cierto, preguntarnos a través de los micrófonos levantando su manito. Seguimos con la otra elaboración. Creo que no tenemos preguntas ni comentarios por el momento. O seguimos con la otra receta. Bueno, aquí me pregunta si le podemos poner queso. Sí, bueno, la receta que acabas de hacer le hiciste con queso. Al pastel. Creo que tenemos... ¿Me haces de ruego la pre... Sí, creo que tenemos ahí problemas de conexión, Carolina. Se nos fue la conexión. Vamos a dar un momento. Carolina, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. Ok, ahora sí. ¿Qué nos preguntan si podemos poner queso en este pastel? Sí, al menos yo traté de poner una capa muy delgada de queso mozarela con el fin de no agregar demasiado grasa a la elaboración, ya que como es carne molida, pues sabemos que lo que es carne de res y cerdo son las más elevadas en grasa y en este caso, pues nada más una capita muy delgadita, apenas como para que adore un poquito y más bien pronto veremos ese pastel ya listo porque nada más hay que dejar que se cocine o se dore un poquito ese queso y listo. Perfecto. Aquí me preguntan si puede ser cualquier tipo de queso. Bueno, ya tú lo comentaste, lo acabas de comentar y que si puedes repetir los ingredientes. Entonces, sería yuca, carne molida, en este caso la carne molida hay que arreglarla por aparte con un poquito de cebolla, chile dulce, sal, pimienta, un poquito de salsa inglesa. Bueno, yo le puse también un poquito de sazonador a la misma carne. En este caso, digamos, usé un sazonador en lugar más bien de usar sal y le puse cebolla, chile dulce y al final, cuando ya está lista la carne, se le agrega el pulanto. Después, por ejemplo, vamos a ver, no, nada más y el queso mozzarella. Eso es todo. Aarón nos pregunta ¿cuánto tiempo tiene que estar en el horno y a cuántos grados? Tiene que estar por lo menos a 180 grados, por lo menos por 7 a 10 minutos. Estarlo revisando porque hay algunos hornos que tal vez cocinan un poco más rápido o doran más rápido. Entonces, sí estar, digamos, chequeando el horno para que no se te queme. Pero sí, en realidad son como 180 grados y un aproximado entre 7 a 10 minutos para que dore, porque realmente ya está todo cocinado. Solo falta nada más dorar el quesito y listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta y dice para hacerlo más compacto hay personas que le echan huevo y queso crema. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, todavía por el huevo tal vez le daría como esa textura para poder manejarlo más fácil, ¿verdad? Porque ahorita tal vez lo vieron como muy fácil de manipular la yuca, pero la yuca cuando yo la acabo de sacar de la olla para triturarla ustedes se van a dar cuenta que está como muy pegajosa. Entonces, en este caso lo que queremos es tal vez como pueden manipularla igual como la papa que la papa no se nos pega. Entonces, en este caso con el asunto del huevo no hay ningún problema. Pero el asunto es la queso crema o margarina o mantequilla en la elaboración como cuando hacemos un puré de papa y se lo agregamos o hay gente que también usa crema dulce. Entonces, como un consejo la idea de esto es mejorar nuestra alimentación evitar ese tipo de grasas entre menos grasas tenga mejor yo prefiero mejor agregar más bien en el momento en que yo estoy hirviendo y suavizando esa yuca para poder triturarla agregar ahí sabores por ejemplo, como decir no sé, trocitos grandes de chile dulce para que eso le transmita el sabor a lo que es el purecito en general. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la elaboración del almuercito de repollo. ¿Ok? De pollo. Ok, perfecto. Solo, perdón, voy a... Esto sería el almuercito de repollo con pollo. ¿Cómo elaboramos... Carolina, creo que no se te está escuchando en este momento tienes el micrófono cerrado. ¿Ahora bien? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, sí, ahora sí si puedes repetir porque la verdad es que cuando ya terminaste ibas a empezar la nueva receta ¿Me escuchan bien? No se escuchaba nada ahora sí ahora sí te escuchamos. Solamente que quería aclararle a los que nos acompañan el día de hoy que al final de la transmisión vamos a presentar las recetas con las cantidades y los ingredientes que llevan. Ahora sí, Carolina, ya te escuchamos. ¿Ahora todo bien? Ok. Muy bien. Entonces estábamos haciendo la receta del almuercito de repollo ¿Ok? De repollo con relleno de pollo en este caso. Entre los ingredientes para arreglar el pollito está el chile dulce, cebolla, culantro, un poquito de salsa inglesa y lo que son los olores en este caso para darle un poquito de sabor a lo que es este... El pollito, yo le puse pimienta, ajo en polvo y le puse consomé en lugar de sal. ¿Ok? La hojita de repollo como les mencionaba, vamos a utilizar acá el repollo. Vemos, digamos, que haya una hoja lo más entera posible y vamos a tratar de sacarla acá. ¿Ok? Con mucho cuidado para que quede de esta forma. La ponemos a hervir. ¿Ok? Y en este caso ya hervido, va a quedar, vean, la consistencia de la hojita del repollo. Es muy suavecita, hay que tratarla con mucho amor. Y en este caso voy a sacar uno acá, vean que utilicé palillo de dientes para que no se me desarme. Y les voy a explicar el por qué. En este caso es porque hay muchas personas que les gusta envolverlas en huevo o aquí mismo echarles un poquito de queso o utilizar una salsa de tomate. Entonces, lo dejé así meramente como para que supieran cómo hacer el almuercito. ¿Ok? Entonces, yo traté en este caso de abrir la hoja, ¿verdad? Y rellenar con el pollito, como les decía, previamente ya todo cocinado, todo está listo. Entonces, acá meramente lo que hacemos es con mucho cuidado, vean que la hoja es muy fácil de manipular, nada más que no hay que ser muy groseros a la hora de como estripar para que no se rompa la hoja. Y en este caso con el palillo de dientes poder, digamos, hacer ese almuerzo hacer ese rollito. ¿Ok? Es como cuando hacen rollitos primavera, también les dicen. Entonces, la idea es poder manipular de una forma más fácil la hojita de repollo con un relleno que ustedes gusten. Puede ser un relleno también con huevo, un picadillo, puede ser tal vez también carne molida, carne mechada. Ustedes escogen el relleno y también con qué poder terminar este este pairexito de almuercitos de repollo. Yo les aconsejo que tratemos de utilizar tal vez huevo porque el huevo es muy nutritivo y de paso súper saludable que nos llena más de nutrientes en sí que agregar más grasa que en este caso va a elevar la cantidad de calorías de mi platillo. No sé si sale alguna duda. Sí, aquí tenemos una pregunta de Ana que dice ¿por cuánto se deben hervir las hojitas? Las hojitas hay que estarlas vigilando porque por eso hay que estar observando la textura porque esto si queda recocinado lo que va a pasar es que se va a deshacer más fácil. Entonces, más o menos, si ya tenemos el agua hirviendo, démosle más o menos unos dos minutos porque esto se va a cocinar facilísimo. No sé si alguna vez han cocinado repollo, ¿verdad? Que en realidad se hace hasta más digestivo porque si aquí hay personas que les cae un poco mal el repollo después de cocinado más bien se le quita como todo lo que hace que a uno le caiga mal a menos de que ya el tipo de fibra por sí sola les vaya a afectar a nivel de intestino, ¿verdad? Entonces, en este caso para mí es muy importante transmitirles que más bien cuando rallamos el repollo y lo pasamos solamente por un poquito de agua hirviendo, ¿verdad? Ya el repollo pierde como esa parte que nos hace que nos inflame mucho el intestino. Entonces, en este caso ahí se vuelve más digestivo el repollo cuando lo cocinamos. Pierde tal vez un poquito de propiedades pero no todas porque apenas son dos, tres minutos ahí cocinamos. por el momento no tengo preguntas en el chat no sé si alguien por micrófono quisiera preguntar algo alguna duda que tenga con respecto a esta receta algún comentario es muy fácil es muy rápido es muy nutritivo en realidad el repollo nos aporta también bastante potasio nos da mucha fibra nos ayuda también con el estreñimiento entonces la verdad que es bastante noble y es nada más saber cocinarlo correctamente para evitar digamos que él tal vez como que se rompa ¿verdad? porque si lo recocinamos puede llegar como a sentirse demasiado suave y desgraciadamente no voy a poder hacer ese rollito perfecto preguntas en el chat no tengo nada alguien que quisiera preguntar muy bien vamos a hacer entonces vamos a seguir con las empanaditas de frijol que son con la base de la el plátano digamos el plátano entonces lo primero que ocupamos acá es tener por lo menos dos plátanos maduros bueno dependiendo de la cantidad que quieran hacer de empanadas de plátano maduro ¿verdad? en este caso vamos a utilizar yo utilicé dos plátanos maduros pequeños y se hicieron bastantes empanaditas entonces lo primero es sacar esos plátanos y ponerlos a hervir entonces cuando ya están herviditos más o menos como ustedes tienen que verlo sería con esta consistencia ¿ok? que ustedes donde vieron que les entra muy fácil el tenedor ¿ok? ven que ya está listo literalmente para machucarlo un poquito que se estripe súper fácil ¿ves? no es algo como de que yo tenga que ejercer tanta fuerza en este caso ya cocinadito y triturado nuestra este nuestra masa en este caso acá yo les estoy haciendo el ejemplo para que se den una idea digamos que en esta cantidad que es más o menos un aproximado de hablemos de una taza medidora de plátano ¿ok? ya previamente triturado hervido esto no tiene nada más que eso ¿ok? vamos a agregar una cantidad para esto que es una taza de dos cucharadas de queso molido ¿ok? y lo revolvemos tenemos también mazarita por decirlo así es una harina de maíz que simplemente lo que nos va a ayudar es a amarrar un poquito más esa esa consistencia que queremos de la empanada ¿ok? entonces por ejemplo acá la idea es revolver y esperar a que todo quede uniforme ¿cuánto echar de harina de maíz hasta que ustedes sientan que no se les pegue tanto en la mano? esa es la cantidad correcta ¿por qué? porque a veces tal vez no tenemos como la receta perfecta en este caso sino más bien tenemos que se dice que cocinar es meramente un laboratorio entonces en este caso hay que a veces ponerse a inventar y si hay gente que a veces pues quiere por querer amarrar mejor esa masa y agregar huevo para amarrar mejor esta masita pues no hay un problema lo pueden hacer mientras les gusta también el sabor pero vean como digamos va quedando la masa uniforme ¿ok? no le echamos sal porque el queso molido tiene bastante entonces acuérdense que también eso a pesar de que no tiene calorías pues no es muy bueno tampoco en este caso agregar demasiada sal a la comida ¿ok? no sé si van saliendo alguna pregunta o duda por el momento aquí en el chat no tengo ninguna parece que está todo muy muy claro yo sí te voy a preguntar cuánto tiempo es lo que tienes que hervir el plátano el plátano más o menos lo puse a hervir como unos 10 minutos hirviendo ¿verdad? que se ve que el agua está hirviendo que está bastante cocidito digamos que se vea que y estar punzando constantemente ese plátano para en este caso poder darme cuenta si ya ya lo puedo coser o no digamos bueno ya lo puedo majar en realidad hacerlo puré vean vean que digamos a pesar de que acá me queda un poco pegadillo en las manos acá hago bien la bolita para hacer la empanada ok entonces cuando hago acá la empanada es como hacer igual una tortilla en este caso por ejemplo bueno yo lo estoy haciendo encima de esto pero para que quede más fácil a veces también uno usa un plastiquito para que sea más fácil de manipular lo que es la masa el plátano por ejemplo bueno igual que el banano es muy popular por los deportistas verdad porque lo usan mucho por la calidad de potasio que aporta yo puedo decir que bueno a mí me encanta el plátano pero sí hay que tener cuidado con las personas que tienen colitis a veces también gastritis porque tiene tanta fibra y es tan noble en cierta forma en la parte de los nutrientes que él provee que en este caso puede llegar a afectar un poco y por esa nobleza con la que todo mundo habla de eso verdad y en este caso nos puede caer un poquito pesado ok aquí tengo una pregunta Carolina y es de Anita que menciona si el plátano es pintón o maduro maduro completamente son empanadas de plátano maduro acá por ejemplo como pueden ver uno muy se me salieron los fijones y en ese caso digamos eso quiere decir que tengo que echar tal vez un poquito menos para que no me quede tan apretadita la empanada y vean digamos bueno yo estoy tratando de cerrarla por acá y así quedaría digamos antes de ponerla a cocinar en este caso y la pondríamos o en freidora de aire que quedaría muy seca porque ya hice la prueba y honestamente a mí no me gustó aquí sí le vamos a agregar un poquito de aceite a esta elaboración traten de que no sea demasiado aceite traten por favor de que en este caso la empanadita sea lo más saludable posible en este caso ¿verdad? ¿por qué les digo esto? porque yo sé que es casi imposible hacer una empanada que quede súper doradita y súper bonita y deliciosa en este caso sin agregarle ese poco de aceite ¿verdad? entonces les recomiendo pues o hacer este tipo de elaboraciones por lo menos una vez al mes ¿por qué? porque ya tiene una carga bastante grande de de aceite ¿verdad? porque lo más seguro les va a necesitar agregar una cantidad bastante grande de aceite para que queden así de doraditas al menos en mi caso fue así para poder darles ese toque gastronómico porque como dicen todo entra por los ojos si hubiera quedado toda pálida y toda fea van a decir bueno que empanadas más feas ¿verdad? entonces en ese caso la parte nutricional pues obviamente la parte calórica va a aumentar bastante no sé si alguien tiene una duda si aquí tengo comentarios bueno de Anita que nos preguntaba por el tipo de plátano dice que tal vez el frijol majado para que no salga no ajá exactamente esa era como se dice la otra idea que pueden tanto arreglarlos enteros o majarlos o molidos completamente pero que queden pastositos aquí Erika nos comenta al poner la masa no se agrega agua o solo con el mismo plátano húmedo el mismo plátano está húmedo entonces por eso no se agrega más agua ok y Ilse Lara nos pregunta ¿se les puede poner frijoles molidos a las empanadas? sí sería bueno que le ponga frijoles molidos pero ojalá que sean hechos en casa para que no sean tan salados de los que tenemos en lata por ejemplo ok más de grasa también los frijoles molidos entonces para que tengamos cuidado ok dice Ilse que sí arregladitos qué rico ya le dieron ganas de comer empanadas sí yo creo que ya hasta ahora todos tenemos un poquito de hambre viendo estas recetas yo te iba a preguntar Carolina con respecto a las freidoras de aire está riquísimo te iba a preguntar con respecto a las freidoras de aire cuáles alimentos son los que con qué alimento funciona con cuáles no quedan tan bien porque yo sé que las freidoras de aire es cierto ayudan a que no tengas que cocinar los alimentos con aceite y tengas que utilizar cierto tanta fritura para la elaboración exacto entonces en este caso cuando hablamos de cocinar acuérdense insisto cocinar es una ciencia esto se vuelve literalmente un laboratorio de sabores y de verdad hay que sacar el ratito para darnos cuenta a veces a veces que nos gusta o no en freidora de aire porque bueno yo quisiera todo hacerlo en freidora de aire por ese tema es más yo tengo acá una voy a sacar un momentito el tarro para enseñarles cómo no usar aceite porque muchas de las personas que últimamente creo que preguntan sobre el tema los he visto cogiendo así las toneladas de mantequilla o aceite encima de los alimentos y por supuesto ahí ya le están quitando un poco como la idea de lo que es la freidora de aire entonces regálenme un segundo correcto ok mientras la traes Carolina aquí nos pregunta si las empanadas perdón Carolina nos pregunta si las empanadas se podrán hacer al horno si se pueden hacer quedan mejor al horno que en freidora de aire la freidora de aire para ver si entendemos cómo funciona la freidora de aire acá adentro en este espacio tiene literalmente una resistencia y un ventilador aquí arriba entonces lo que hace es mover el aire caliente y pues comenzar como de una forma yo diría que demasiado ingeniosa la persona que inventó esto porque al menos yo lo que me encanta hacer más en freidora de aire es como las caldas entonces en este caso yo lo que hago es cojo un trocito de pollo por ejemplo lo adobo como a mí me gusta y lo pongo acá ya habiendo previamente untado un poquito de aceite en lo que es la parrilla la parrilla interior vamos a sacarla para que ustedes la vean entonces acá yo lo que ocupo es que no se peguen las cosas en esta en esta latita ok y aquí abajo va a quedar el aceite de esas carnes entonces en este caso al menos hace como una semana hice las empanadas de frijol una empanada de harina igual a esto simplemente hecho de harina de maíz y rellenos de frijol hice una de queso también y honestamente no quedaron nada ricas este por ejemplo pueden hacer bizcochos y los bizcochos se van a quedar deliciosos como decir agarrar la masita como los que hicimos hace 15 días y ponerlos acá eso sí les voy a decir aquí como esto es un experimento verdad entonces el tema del tiempo meramente está en poder estar revisando la freidora de aire para estar viendo si ya están o no porque si quedan demasiado secos desgraciadamente usted lo que está haciendo es una pelota súper dura de un pan que no te vas a poder comer entonces hay que de verdad practicar mucho y tener presente que en este caso necesitamos experimentar y por eso yo hice las empanadas en esto para ver si yo no tenía que utilizar aceite y desgraciadamente pues no hacer empanadas así como esto yo no recomiendo que lo hagan en freidora de aire porque honestamente quedan muy secas muy duras y por dentro no se cocina bien entonces lo mejor ya en este caso no queda de otra que utilizar aceite entonces ya tienen ahí como un tip lo otro del tip es cómo aceitar la freidora de aire yo no tengo yo no tengo ni uso el aceite en spray yo prefiero utilizar el aceite corriente bueno yo suelo usar digamos un aceite simplemente que aguante buena tolerancia al calor y por supuesto que sea digamos saludable para mí entonces en este caso para no abusar de agregar demasiado aceite primeramente lo que hago es esto engrasar lo que es el este la latita de la freidora entonces en este caso lo que hago es meramente para poner tal vez un bistecito o una chuleta y que no se pegue esa sería la forma si ustedes quieren utilizar el aceite en spray pues no hay ningún problema lo pueden utilizar y es más fácil nada más exprimen un poquito pero que sea un poquito nada más y que no se abusen con la cantidad no sé si sale alguna duda sí aquí tengo una recomendación nos indican que con la freidora de aire se pueden barnizar los alimentos con aceite y no se secan tanto también regular la temperatura no poner la temperatura más alta de una sola vez como consejo exactamente exactamente entonces por ejemplo digamos lo que pasa es que para ver si me entienden cómo es la técnica de la freidora digamos la idea se supone que es no tener ni siquiera que llegar a untar aceite a mis alimentos pues yo no le veo nada de malo de verdad que yo no soy es típica nutri que no le eche aceite y punto no le puedes echar un poquito pero por ejemplo si fuera hablemos de que vamos a adobar un pollo entonces yo voy a tener dos filetitos de pollo grandecitos a eso yo le voy a echar una cucharadita de aceite para los dos más el poquito de consomé más el poquito de salsa inglesa pimienta o lo que usted le quiera agregar pero el tema aquí es es que si yo le echo menos aceite ya no me sabe igual digo más aceite este ya no me sabe igual entonces el tema aquí es estás creando un hábito de consumo de sentir esas grandes cantidades de aceite así como a veces estamos mal acostumbrados tal vez a sentir las grandes cantidades de azúcar en la comida entonces en este caso es como aprender a comer de forma diferente estos alimentos recuerden que hay que comer rico no hay que comer feo pero tampoco hay que comer tan lleno de aceite ni tan lleno de grasa y cuando hablamos de una empanada por ejemplo esto tiende a absorber demasiado el aceite entonces por eso es que a veces cuando hacemos una elaboración de este tipo desgraciadamente ocupamos mucho aceite y estamos comiendo mucha grasa entonces por eso las elaboraciones de este tipo no deberían de ser más de una vez al mes digamos para evitar ese exceso de aceites aquí bueno nos dicen que rico ya me dio hambre tengo otra sugerencia otro tip que nos dicen que también se pueden tapar los alimentos con papel aluminio en la cocción inicial y se resecan menos luego se quita el papel y se pone a dorar con la freidora de aire ahí también nos están compartiendo otro tip no sé si por ahí por micrófono quisieran preguntarle algo a Carolina con respecto a porciones valores nutricionales aprovechen que la tenemos aquí para que puedan hacer todas sus preguntas y evacuar sus dudas exacto vamos a ver quién 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 desea comentar y si no seguimos con la ensaladita de de papa con huevo y encurtido de mostaza ok creo que no tenemos preguntas Carolina bueno Ana Beatriz nos indica que se le puede agregar unas gotas de vainilla al plátano no sé Carolina si me pudiste escuchar porque ahí vi que se quedó no ahí se me cortó ok si se le puede agregar unas gotas de vainilla al plátano si se le puede agregar si usted gusta no hay ningún problema eso meramente es una esencia y no le va a cambiar como el valor nutricional o más bien empeorar o algo así no perfectamente lo puedes hacer ok aquí bueno le dan gracias a Cintia por los tips que nos brindó de la de la freidora que están muy buenos y creo que podemos continuar entonces con la siguiente receta ok perfecto entonces en este caso lo que hice fue meramente agarrar la papa ponerla a hervir ok que quede obviamente suavecita verdad y en este caso este simplemente cortar en trozos ya que yo utilicé la cáscara para poder tener más fibra en la elaboración entonces en este caso para mí es muy importante que ustedes entiendan que si ustedes quieren pelar la papa lo pueden hacer yo es que si tengo la costumbre de utilizar la papa con la cáscara para dar ese beneficio extra poder seguir utilizando esa fibra que ella misma nos provee y ya por aparte lo que hago es comprar bueno teniendo ya cortadita la papa lo que hago es comprar un encurtido a base de mostaza con vegetales este encurtido lo que tiene es unos trocitos de zanahoria ok tiene digamos en este caso pedacitos de lo que es también chayote tiene en este caso también cebolla y meramente lo que hacemos es a los cuadritos de papa le agregamos la cantidad que usted crea conveniente de este encurtido ok y también le vamos a agregar dos huevos duros yo para esta cantidad de ensalada lo que utilicé fue tres papas grandes y este más o menos una media taza del encurtido que estamos viendo que le agregué a lo que es la ensalada de papa ok ahorita nuestras elaboraciones son elaboraciones que en combinación yo decidí complementar de la siguiente forma yo quise hacer esta ensalada de papa para combinar con el arroyado el perdón el almuercito de repollo porque le está haciendo falta ese carbohidrato como complemento a el almuercito de repollo entonces en este caso sería como la forma más adecuada y equilibrada para combinar o si ustedes no les gusta este tipo de ensalada y quieren otro tipo que pueda utilizar puede ser una ensalada rusa que es de papa con gemolacha un poquito de mayonesa y lo combinan con el almuercito de repollo que tiene la proteína y también un poquito de vegetal no sé si sale alguna duda Irse nos comenta que yo también con cáscara es una lástima desaprovechar esa fibra Katia Madrigal te pregunta ¿cómo se llama esa ensalada la que estás preparando? Te voy a decir la verdad yo no le tengo ningún nombre en específico y la receta es muy casera por decirlo así porque muchas de las personas que hacen este tipo de receta lo hacen aprovechando más que todo en esas épocas cuando hacen los encurtidos que es como semana santa por decirlo así y de lo que quedó hacen ese tipo de ensalada entonces meramente para mí se llama ensalada amarilla así es como le pusieron entonces yo yo le pondría también igual ensalada amarilla y sabiendo que su base es papa encurtido de mostaza y huevo duro verdad al gusto porque en realidad a mí sí me gusta con bastante huevo por eso le eché dos y acá nada más lo que hacemos bueno y hay personas también que les gusta bastante ácido entonces le echan todavía más mostaza también hay gente que le echa mayonesa de forma personal yo les diría traten de tomar la decisión correcta de acuerdo a lo que ustedes en ese momento quieran comer porque si en este momento por ejemplo empezamos a echarle montones de mostaza montones de más que todo mostaza no es que sea mala sino es más que todo la mayonesa entonces por lo menos usar mayonesa light sería lo único que les recomendaría así como en lo que son grasas light porque es una base más que todo más tal vez de disminución de aceites y poner aglutinantes en lugar de buscar digamos un producto más artificial por decirlo así como la margarita aquí nos dice Ana Lisset si debe ser encurtido o puedo utilizar mostaza normal puedes usar también mostaza normal y agregar los vegetales por la parte pepino cebolla chile dulce puedes echarle hasta hongos si quisieras sí echarle un poquito de cebolla porque es un gran sabor también puedes usar pepinillo que el pepinillo digamos para no utilizar el encurtido pues como un pepinillo viene también en un encurtido en este caso le da también ese sabor característico y en este caso el huevo pues perdón es parte de este lo que nos aporta digamos como ese sabor de la ensalada amarilla que es en este caso digamos como les decía una receta que se utiliza más que todo para esas personas en esas fechas pero bueno al menos a mí me encanta siempre utilizarla cuando veo que en este caso no tengo tal vez arroz o cuando no tengo por ejemplo no sé un espagueti y tengo solamente el vegetal que está en la proteína y entonces esto lo uso como un complemento como un carbohidrato ¿verdad? que en este caso la base principal es la papa aquí nos indica marianela ¿cuál es la porción que debe uno de comer de ensalada? de ensalada realmente mientras sea una ensalada a base de vegetales no harinosos en este caso acuerden que estos son harinosos puede consumir lo que quiera pero si ya estamos hablando de lo que corresponde a una ensalada como esta que es a base de papa como decir de caracolitos que es a base de pasta o en este caso rusa o amarilla en este caso traten de coger el plato y dividirlo en cuatro y entonces este cuarto va a ser solamente de proteína un cuarto va a ser de carbohidrato que en este caso va a ser la ensalada amarilla y la otra mitad va a ser completamente de los almuerzos de repollo que en este caso tienen poquita prote porque en realidad tienen tal vez cada arrolladito digamos de repollo tiene más o menos tal vez dos cucharadas de de pollito entonces más o menos podemos estar diciendo que si te gusta comer bastante proteína a eso también le podemos agregar más proteína si eres una persona que hace ese ejercicio posiblemente puedas hacer este un poquito más consumir un poquito más de alimentos ¿verdad? y te va a ayudar bastante en este lo que es este consumir bastante carbohidrato bastante proteína y en este caso son vegetales verdes que quieres agregar además del almuercito de pollo puedes comer lo que quieras no sé Carolina si nos puedes enseñar como la hace 15 días atrás del plato para que nos puedas identificar bien las porciones ajá claro que sí muchísimas gracias como chus por ejemplo yo serviría de esta manera acuérdense que esto se llama el plato del buen comer el famoso plato del buen comer el futuro se llama esto sería así como lo ven que se ven tan llenito aunque ustedes no lo crean esto es un plato saludable tal vez acá el color como en el repollo no se ve muy agradable pero sí, bastante proteína hay bastante fibra como les decía si quieren sentirse más llenos pueden agregar tal vez una ensalada más de vegetales verdes y como pueden ver apenas digamos se puede decir que esto casi es un cuarto de lo que es el plato entonces en este caso estamos hablando de un aproximado para que tengan una idea de una taza medidor de la ensalada amarilla o a base de papa en este caso recuerden es porque es harinosa si en este momento queremos variar esto recuerden esto puede ser arroz pero igual una taza y una cantidad aproximada de de los nudichos a la palma de mi mano como pueden ver esto es un aproximado de 100 gramos ya cocidos de proteína entonces espero que les hayan gustado mis recetas las ideas también las de ustedes son excelentes y siempre son bienvenidas realmente aquí no hay quien sabe menos ni quien sabe este más les agradezco de verdad un montón su atención hoy y no sé si ya quedáramos dudas o si quedan algunas pendientes por el momento en el chat no tengo preguntas no sé si quisiera comentar algo por micrófono pueden hacer sus consultas también todo muy rico muchas gracias Carolina yo voy a compartir en pantalla las recetas no sé si tú logras ver la pantalla para que las puedas leer o no las logro a ver no las tengo este porque sí digamos si yo te la comparto tú la ves no la pantalla no la ves ok entonces voy a voy a compartir la la receta también voy a poner los platillos acá para que los vean los que están listos ya igual si sale alguna duda la pueden hacer para que sea bueno les estoy compartiendo pantalla de las recetas pueden tomar una fotografía o la pueden ir apuntando ahí me indican algún estudiante si se ven bien si se ve bien la pantalla porque si no no lo veo en el chat ok igual yo al menos en mis redes sociales este tipo de recetas las voy a compartir entonces si gustan buscar mi instagram es caro.marin guión abajo nutricionista y cualquier duda o consulta con mucho gusto lo pueden también realizar a mi whatsapp si ustedes tienen alguna duda con respecto acá a lo que son las recetas el número del whatsapp es 88480865 y para mí sería un gusto poder también ayudarles a que mejoren su salud y con respecto a tomar mejores decisiones en cómo cuidar su salud en escoger mejor alimentos y cosas así con mucho gusto bueno Carolina creo que no tenemos preguntas si alguien quiere preguntar algo o a Carolina bueno espero que hayan podido ver ahí cuando compartí pantalla las recetas que les hayan servido todos esos tips ah si puedo poner la receta del pastel de nuevo ok voy si ese pastel está delicioso es paciencia nada más a la hora de hacerlo esa es la receta del pastel ahí tenemos un kilo de yuca hervida y hecha puré 250 gramos de carne molida cebolla chile dulce y culantro al gusto sal y pimienta al gusto queso mozzarella al gusto voy a pasar a la siguiente empanada de plátano maduro con queso con queso con queso y frijoles plátano ingredientes plátano maduro hervido hecho puré un cuarto de taza de harina de maíz un cuarto de taza de queso molido frijoles enteros o molidos arreglados al gusto y la siguiente receta los almuercitos de repollo ingredientes tres hojas de repollo hervidas y enteras palillos de dientes el relleno puede ser de proteína como pollo o carne molida arreglada a su gusto carolina muchísimas gracias si me podrías repetir por favor tus datos y tu contacto para yo colocarlos aquí en el chat para las personas que estén interesadas en contactarte a través de tus redes sociales claro lo que es instagram pueden buscarme como arroba caro con c caro.marin y un abajo nutricionista y mi whatsapp sería 8848 0865 carolina muchísimas gracias creo que ya todos tenemos hambre hasta ahora gracias por muchas gracias por estas recetas tan ricas por explicarnos los ingredientes por darnos esos tips los valores nutricionales y como podemos cierto ir cambiando nuestra forma de alimentación a una alimentación más saludable cierto y sobre todo alimentos preparados en casa exactamente eso es lo que buscamos y de verdad espero que aprovechen mucho este programa de vida saludable de la UNED y le puedan sacar el provecho que puedan a volver a cocinar en la casa un placer verlos hoy y que tengan linda noche igualmente linda noche para todos buenas noches gracias 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 gracias